Cuéntame, 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 cuéntame. Vámonos rápidamente con Mauricio Martínez, que después de que Mauricio Martínez causara toda esta polémica con abrir su corazón y explicar lo que pasó con Toño Berúmen, ¿no? Su experiencia o su mala experiencia con Toño Berúmen. Fíjense que él, Mauricio Martínez, pues vino a México. Ay, es que juego, no, estamos ahí. Vino a México, chicos, y bueno, pues vino aquí a dar la cara con la prensa mexicana. Y él, después de todo el apoyo que recibió en algunos medios de comunicación, que miren, qué ilógico, porque los programas donde lo de Sasha lo tocaron por encimita, ah, lo de Mauricio Martínez, no, hombre, hicieron bombo y platillo y no te de... Ah, pero lo de Sasha, ¿qué onda, va? Entonces, bueno, vámonos con... Ay, es que se está trabando mucho. Vámonos con el comunicado que subió nuestro querido Mauricio Martínez, en donde, bueno, pues él agradece a todos los medios de comunicación por todo el apoyo que se le dio ahora que estuvo aquí en México. Y miren, déjame ponerlo para acá. Y dice así. Vamos a leer un poquito. Y dice, queridos amigos de la prensa de espectáculos, llegué a México esta semana para hacer la denuncia penal en contra de Jesús Antonio Tiburcio Berúmen, conocido como Antonio Berúmen. Como ustedes saben, soy víctima de... Volgabú, ya saben. Por su parte, decidí junto con mi equipo legal y de comunicación levantar la denuncia de la fiscalía y hacerlo público mediante entrevistas solo a medios que no son espectáculos. La razón es muy sencilla. La nota no soy yo ni mi carrera. Yo solo soy el primero que da la cara de los que vienen junto conmigo ser responsable de su seguridad y de que el caso mantenga el debido proceso. Buscamos que junto con la justicia llegue una sanción ejemplar. Fui al programa hoy porque la producción me ofreció sentarme con especialistas para dar el mensaje a público de alerta y conciencia y sobre todo por el tono familiar del programa. Lo mismo hubiera hecho el programa hoy con Sasha. Fíjense, así lo hubieran dado el apoyo a Sasha. Así igualito, especialistas, mandar... Así hubiera estado increíble que el programa hoy lo hubiera hecho también. Miren, ahí me hubiera quitado el sombrero, pero pues no, miren, es lo que les digo. Como le tienen miedo a Luis de Llano, ahí sí no se meten. Pero con Antonio Berúmen, como ya le hiciste aquí en México, de ese sí podemos hablar, ¿no? Entonces, bueno, pues aquí lo que dice, sobre todo por el tono familiar del programa, y fui con Adela Micha y con Maca Carriedo, que han sido de una ayuda invaluable para el movimiento de las mujeres y el que ahora comenzamos. Queridos amigos, no es un desdén de la prensa de espectáculo. Ustedes son parte fundamental en mi carrera y agradezco el acompañamiento que a cada paso que he dado. Les repito, esta vez no se trata de mi carrera ni de un tema de opinión, es visibilizar un delito que esperemos será sancionado. Agradezco el apoyo e interés en el caso. En 20 años de carrera que hemos caminado juntos, me han acompañado en todo, en su salud y en mis éxitos. Hoy les reitero que el abuso sexual... Bueno, pero ahí no puedo decir eso. No discrimina género, edad mi posición socioeconómica. Hagamos el ruido que merecen en una situación así. Y prometo que cuando todo esto termine, compartirlo y celebrar con ustedes. Bueno, digo yo, la verdad es que aplaudo a Mauricio. Yo a Mauricio en un momento critico por lo que hizo. Creo que hoy por hoy levantó la voz y dijo, está bien. Yo a lo que voy es para que ustedes vean cómo los diferentes programas a un caso sí le dieron prioridad y a otro no. Y aplaudo que le hayan dado el ruido que merece con el caso de Mauricio. Eso lo aplaudo, pero lo mismo hubieran hecho con Sasha. A Sasha fue un... Segundos que hablaron de la nota, un minuto y listo. Y cabrían, no podemos decir... Pero bueno, y fue este programa el que pasó eso. Bueno, dice por acá... Qué feo, Mitch, son pedazos de peticiones. No, le doy like. Ya no lo veo. No, eso se está engañando. Ah, que el programa hoy los está engañando. Ay, no se juega con las pajarracas de la micha y la maca que no tienen que vivir. Y la dice Lupita Contreras. Pobre mí, y mal andan ahí echándole muchos programas. Me gustó mucho lo que dijo Mauricio con Adela. No, sí, claro. O sea, lo que dijo Mauricio estuvo muy bien. Yo repito, qué bueno que le dieron la relevancia. Qué bueno que Mauricio dio la cara. Yo a Mauricio y todo mi cariño. Y me dio mucho gusto y lo aplaudo. Chau. 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 Chau.